¡Roberto Tello! ¡Bravo! Oye, ¿qué onda? Pues aquí, feliz de estar aquí de nuevo en el estudio de Viva la Vida después de muchos años. ¡Placer! Fui de los primeros que fui. ¡Claro, claro! Oye, ¿qué estás haciendo? Pues aquí tomando con mucho calor. Con mucho calor, pero muy, muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes. ¿En qué proyectos estás, Roberto? Pues mira, ahorita este... estoy grabando ahorita Viva la Vida, por ejemplo. ¡Qué bien! Estamos en vivo. Sí, exacto, estamos en vivo. No, estoy... entro a la serie de Sin Miedo a la Verdad, que estrena el lunes en el Canal 2 y terminó al aire la piloto que terminé el domingo. ¡Oye, espérame! Ahorita que dijiste, me enteré de un gran chisme. ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! Ahorita que lo tenemos aquí. ¡Ahí te va! ¡No, espera! Mira, me enteré que sin miedo de la verdad... No, sin miedo a la verdad. Sin miedo a la verdad, que el otro día estaba en una locación y que la producción está enojada contigo porque... No te hagas. Porque estaban asaltando afuera y que tú no metiste nada. ¿Yo no metí nada? ¿Cómo que yo no metí nada? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién estaba asaltando? Que llegaron a asaltarlo. ¡Ah, asaltando! Yo pensé que estaban tirando brinco en el camper. No, no, no. ¿Querían que te haya entrado? No, no, es que... Bueno, sí me enteré yo de eso. No me enteré que estaban enojados. Pero, justamente esta semana, grabando unas escenas allá en un barrio ahí de la Ciudad de México, este... Yo había acabado ya las escenas y me iba a bañar porque tenía algunas cosas... Muchos días. Unos fluidos, este... Un poco pegajosos. Qué bueno que te bañaste, mínimo. Y, entonces, estaba yo alegando que me abrieran el agua caliente y que me pasaran la toalla. Pero yo, con toda la calma, pues, ya era casi las once de la noche y, de repente, pues, yo los veía que venían y me decían, no se puede apurar, no se puede apurar. Y yo... ¡Ah, espérense! O sea, no es tan fácil. Déjenme bañarme a gusto. ¡Claro! Y ya. Y, entonces, cuando me voy, me dice la delegada, oye, ¿qué? ¿Por qué te tardaste tanto? Le digo, no, no sé por qué. Pues, normal. Uno se lava sus cositas. Y luego, este puercote, digo, este cuerpote, como, así como... Ocupa más tiempo. Exacto. Ocupa más tiempo, más agua. Y me dice, es que nos estaban asaltando y demás. ¡Guau! Pero yo no me enteré. A mí nadie... No, para que se fueran. Es que nos... Lo que querían era ya irse. O sea, porque ya había pasado. Pero creo que no. Afortunadamente... Afortunadamente no les bajaron nada. Oye, nos acaban de asaltarnos. Nos queremos ir a... Yo era el malo. Imagínate, ahí yo hubiera bajado y decir... ¡Órale! ¡Maldito! Con la toalla encuerado. Con la toalla del mojo. Ahora, si hubiera transformado en otra cosa, no solamente en asalto, hubiera sido peor. Asalto. Rápidamente. ¿Y qué tamañón? ¿Qué tamañón? Pues, muy feliz, porque tenemos show este mes, el 27 de octubre, en un foro allá en México, en el foro 1869. Y bueno, pues los invito, y próximamente inviten a... Digo, acá en la Ciudad de México. Digo, allá en la calle de Insurgentes, de la Ciudad de México. Este... Vamos a invitar a Queta, ¿no? Para que venga a promocionar el show. Y bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y ya que se corte. Adiós, bye. Vamos. Ay, que para allá. Ay, que para allá. Gracias, Roberto. Los quitamatazos.